El pasado 17 de agosto se les perdió la pista a los reyes. Felipe VI y Doña Leticia asistieron a Barcelona para presidir un homenaje, pero este acto público tan solo supuso una interrupción en sus días de azueto. Sus vacaciones privadas seguían, aunque su destino vacacional era un auténtico misterio. Ambos decidieron emprender un nuevo viaje hacia un lugar situado en la Unión Europea, dando igual que algunos turistas pudieran reconocerlos. Era un secreto guardado bajo llave hasta que se ha descubierto el lugar exacto en el que se encuentra el monarca junto a la reina y sus hijas. Están en la isla de Míkonos, en Grecia disfrutando de unos días en familia. Según asegura un testigo presencial, el jefe de estado y Doña Leticia fueron vistos este miércoles por la mañana por una de las estrechas calles cercanas al puerto viejo de esta zona tan cosmopolita. Paseaban tranquilos vestidos de manera informal mientras trataban de vislumbrar junto a sus acompañantes este destino de ensueño tan visitado. Muy próximos al restaurante Cosmo Café. Eso sí, no estaban solos. Junto a cinco niños, entre los que se encontraban la princesa Leonor y la infanta Sofía, y junto a sus escoltas, conocieron los rincones más desconocidos de esta isla perteneciente al archipiélago de las Islas Cítladas. Aunque el rey parecía permanecer ajeno a las miradas de cualquier curioso, lo cierto es que se escondió bajo una gorra blanca con la que pasó desapercibido para muchos de los turistas con los que ese día se cruzó. Una versión que coincide con que decían que podían encontrarse en las islas griegas a bordo de un crucero. Pese a que hasta el momento no había habido ninguna confirmación al respecto, los rumores situaban al rey Felipe y la reina Leticia junto a un grupo de amigos que tenían hijos de edades parecidas a sus pequeñas. Sin más pistas, de momento, lo cierto es que esta ruta por el Mediterráneo ha sido la apuesta vacacional de ambos en más de una ocasión.